¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, porque ha dado la impresión de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso era partidaria de esperar, quien quería solicitar ya el pase a la fase 1 era el vicepresidente Ignacio Aguado, pero finalmente se optó por solicitarlo. Bueno, la verdad es que yo creo que ellos son los que nos tienen que aclarar qué es lo que ha pasado realmente, pero, en fin, a mí da la sensación de que en todo este tipo de decisiones siempre hay un tiraje afloja y hay que intentar llegar a un acuerdo. Es lógico que, además, entre dos partidos diferentes que forman un mismo gobierno pues haya discrepancias y que, al final, pues haya que llegar a un consenso. Eso tampoco tiene mayor historia. Eso pasa casi a diario en el gobierno de la nación y, ¿por qué no?, va a pasar también en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Al principio, pues parece que daba la sensación de que la presidenta no era tan partidaria de que nos adentráramos ya en la fase 1 y sí el vicepresidente Aguado, pero, al final, el resultado es que cuando se ha llegado a la situación de entender que tenemos, que era uno de los requisitos, tenemos el número de camas de UCI suficientes, tenemos también el número de camas totales suficientes en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, para poder pasar a esa fase, según los criterios del Ministerio de Sanidad, de lo que es el mando central de la alarma, pues al final se ha decidido que se podía solicitar el pase a esa situación en base, sobre todo, a una cuestión fundamental, que es que la economía necesita empezar, aunque sea lentamente, pero necesita empezar a moverse. Y, sobre todo, sí se garantiza que, evidentemente, pues tiene que estar salvaguardado sobre todo lo que es el derecho a la salud y la importancia de que esa salud de todos los ciudadanos de Madrid, pues no se ponga en peligro. En la Comunidad de Madrid entendían que con medidas de corte o de tipo, digamos, individuales, es decir, por responsabilidad individual, se puede empezar a andar esta fase nueva en la que lo lógico es que los comercios, los diferentes, los comercios, los bares, los hoteles, los diferentes ámbitos de la economía madrileña se empiecen a mover y que eso se puede hacer, se puede garantizar siempre cuando los ciudadanos sean responsables desde el punto de vista personal y uno lleve su mascarilla, uno lleve sus guantes, uno mantenga la distancia que tiene que mantener con relación a todos los demás, pero que se pueda hacer una situación de transición, pues como probablemente se está haciendo ahora mismo en países como Austria o como se ha hecho en Suecia, en donde no se ha llegado a un confinamiento total y en donde la economía sigue funcionando, pese a que los ciudadanos tienen la posibilidad de salir a la calle y los comercios, por ejemplo, de abrir en determinadas circunstancias de cautela. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, pues ha ocurrido que parece que la directora de Salud pues era partidaria de seguir todavía esas dos semanas que pide el Gobierno de la Nación que se esté aún más tiempo en la fase cero para llegar a la uno, pero que las autoridades de la Comunidad de Madrid y en este caso el consejero de Sanidad, que es el primer representante, pues está a favor de que eso no sea así, sino que se pida la escalada, que se pida la salida ya, la desescalada y entrar en la situación de fase uno. Bueno, cuando se producen esas discrepancias, pues siempre hay algún motivo, como es lógico, para que eso se pueda destacar en diferentes ámbitos en los medios de comunicación y en este caso, pues también como hemos visto, se ha aprovechado de la circunstancia el vicepresidente del Gobierno, que está presto en cada momento, pues para ir en contra de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso y del Partido Popular, porque considera ciertamente que esto es una cosa de enemigos políticos y de que mientras peor quede el enemigo político, mejor para ellos. ¿Podemos entender, José Antonio, que los gobiernos de las comunidades autónomas se sienten presionados a solicitar pasar a la siguiente fase de desescalada, porque si no temen perder el tren de la recuperación económica? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí se están produciendo diferentes circunstancias. Si tenemos el caso, por ejemplo, de que la Comunidad de Castilla y León, que está gobernada por el Partido Popular, pues está en una fase, digamos, de planteamiento más conservador y prefiere esperar un poco para pasar a la fase uno. La Comunidad de Madrid, yo creo que probablemente con buen criterio teniendo en cuenta lo que está sucediendo en otros países de nuestro entorno, pues se considera que habría que empezar ya a mover un poco la economía siempre y cuando, siempre y cuando se tengan garantizadas las camas de UCI y se tengan garantizados, por otra parte, también el total de camas por si se produce algún rebrote, que como hoy mismo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid en alguna radio y en alguna televisión a lo largo del día, algún rebrote seguro que se va a producir, porque eso siempre ha sido así en la mayor parte de las epidemias, en la mayor parte de las pandemias. Pero, bueno, me parece que sí, que esa presión se puede estar produciendo, pero en cada caso, cada uno de acuerdo con sus necesidades y teniendo en cuenta que lo más importante es la salud y que, por tanto, eso tiene que estar siempre preservado y garantizado, a partir de ahí se puede dar un paso adelante y, efectivamente, pedir que la economía empiece a funcionar y eso se podría producir ya, pues, pasando a la denominada fase 1. Efectivamente, como dices, hoy mismo Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado confiada en que Madrid cuenta con los medios suficientes para hacer frente a la pandemia, pero ha reconocido eso, que en una capital tan grande como es la ciudad de Madrid jamás se podrá alcanzar ese nivel de contagio cero. Vamos a recordar sus palabras. Ha sido el foco, junto con otras dos comunidades autónomas, donde más se ha propagado este virus, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, por la densidad de población que tenemos, para llegar a un contagio cero no volveríamos a salir de casa jamás. Y con una entrega masiva de mascarillas que vamos a hacer, en estos días estamos preparados. Entonces, efectivamente, tendremos que ir con cautela y lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner el acento en lo más importante que es la responsabilidad individual y las mascarillas. Supongo que, José Antonio, que en una capital grande, como es el caso de Madrid, es muy difícil establecer el equilibrio entre lo que es seguridad y libertad de actividad, ¿no? Yo creo que es casi imposible, pero teniendo en cuenta las circunstancias que hemos comentado de que son las que ha comentado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ahora mismo la inmensa mayor parte de la población en Madrid está pidiendo que, efectivamente, algún tipo de desescalada lenta, pero segura, se pueda producir. Es complicado que el equilibrio sea perfecto y garantizar que no va a haber absolutamente ningún rebrote en ningún sitio. Probablemente se van a producir pequeños rebrotes en determinados lugares. Lo importante es que se pueda acudir rápido cuando eso se produce y que pueda la sanidad madrileña estar preparada para tomar las medidas necesarias para atender a todas aquellas personas que puedan incurrir o que puedan caer en una situación, efectivamente, de rebrote de la enfermedad. Pero llegar a un equilibrio total es muy complicado. Aquí no podríamos llegar a lo que ocurrió en China, en Wuhan. En Wuhan la gente empezó a salir a la calle a los dos meses cuando no había ningún contagio ya y cuando no se producía ninguna sola muerte desde hacía muchísimo tiempo. Ciertamente, lo que está ocurriendo en otros países es bastante diferente. Y bueno, tenemos el caso incluso de Estados Unidos o de algunos otros países en donde se pretende que incluso estando en una fase de mayor complejidad desde el punto de vista del contagio, porque están produciéndose más contagios y más muertes. Sin embargo, en Estados Unidos hay estados en donde los gobernadores han decidido que la actividad comience ya. Eso sí, siempre garantizando que es muy importante que las personas mantengan ese espacio de distancia con relación a otras personas, que no haya grupos, que las personas lleven mascarilla. Una de las cosas que aquí se está produciendo en España y, por supuesto, la Comunidad de Madrid es que las mascarillas no son obligatorias. Al principio resultaba que se nos recomendaban las mascarillas. Al principio ni siquiera se recomendaban. Decían que no eran importantes. Después se recomendaron. Ahora son obligatorias en los transportes, pero sin embargo, no son obligatorias y así debería ser probablemente en la vía diaria cuando una persona sale a trabajar, sale a la calle, cuando va a comprar, cuando va a los supermercados o cuando va a la farmacia. Yo creo que desde ese punto de vista las directrices que se han dado por parte del Gobierno central han sido muy volubles y que me parece que la Comunidad de Madrid, que en la mayor parte de las ocasiones siempre ha estado por delante en las medidas que se han tenido que tomar. Y recordemos, por ejemplo, cuando ellos pidieron que se cerraran los colegios, cuando pidieron que se cerraran las peluquerías o cuando pidieron un montón de medidas más en las que siempre fueron por delante del Gobierno de la Nación. Y yo creo que acertadamente ahora la Comunidad de Madrid lo que está pidiendo es que la desescalada desde el punto de vista de la actividad económica se empiece a producir lentamente, pero se empieza a producir ya. Porque si tenemos que esperar otras dos semanas más, no pasa nada. Hemos esperado mucho tiempo y no pasa nada. Pero sí que es verdad que la situación con relación al colapso de la economía, al incremento del paro, al que no haya ningún tipo de movimiento desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista del turismo y desde todos los puntos de vista, pues puede tener unas consecuencias que ciertamente pueden ser catastróficas para la economía de la región. Antes lo has mencionado, Pablo Iglesias ha aprovechado esta circunstancia para arremeter políticamente contra Díaz Ayuso. Esta misma mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid se metía con él, diciendo que quién es él para criticar cuando nunca se ha remangado ni ha colaborado en nada. Así se lo decía. No ha estado nunca para ayudar, nunca bajo un mando único que había, ni sanitario ni de residencias. Jamás nos ha prestado la más mínima ayuda. Y esta comunidad, sin apenas material que ha tenido que comprar en los mercados sola, ha triplicado las UCIs, ha contratado personal, ha reforzado las plantillas, ha creado un hospital como ISEMA que ha sorprendido al mundo. Esta consejería y esta comunidad ha trabajado muy bien. Díaz Ayuso, con estas palabras, ha conseguido sacarle los colores a Pablo Iglesias. Lo que sí es cierto es que el vicepresidente, como máximo responsable de las residencias, parece que no esté haciendo mucho al respecto o al menos no nos está dando cifras, ¿no? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias, que efectivamente cuando le nombraron responsable de las residencias, pues en fin, sacó mucho pecho y luego ha estado absolutamente escondido. Ya nos gustaría que el señor Iglesias, que en tantas ocasiones quiere salir a la luz pública y colgarse medallas, en este caso, pues por ejemplo, explicara cuál es el motivo por el que no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en España, han muerto tantísimas personas en las residencias sin ningún tipo de ayuda desde el punto de vista de la medicalización, desde el punto de vista de la ayuda sanitaria, desde el punto de vista de que las personas que allí trabajaran tuvieran la posibilidad de contar con las sepis, con las mascarillas, con los guantes, con los elementos necesarios para que efectivamente no se produjera esa situación tan terriblemente dura que se ha producido de muertos y más muertos, de miles de muertos en las residencias de ancianos. Muertos que, por cierto, y eso también es importante destacar, no figuran en las estadísticas. En Gran Bretaña las estadísticas de muertos han subido muchísimo. Nos han adelantado a nosotros porque Boris Johnson decidió, y era lógico que así se hiciera, poner dentro de lo que son las estadísticas de los fallecidos, pues a aquellas personas que han muerto en residencias de ancianos como consecuencia del contagio del COVID-19. En España eso no se ha producido. Nos están dando unas cifras de muertos que son de 26.000 personas. Tenemos unas 10.000 personas en el conjunto de la nación en residencias que han fallecido. De eso tendría que dar explicaciones, tendría que explicar qué es lo que ha ocurrido, por qué no se ha coordinado mejor esa actividad, esa actividad el vicepresidente del gobierno del señor Iglesias. El señor Iglesias no ha dicho nada de eso, simplemente intenta de vez en cuando salir a la palestra para colocarse medallas por acciones que tampoco tienen ningún mérito, como por ejemplo salir diciendo que los niños pueden salir a la calle, que es una cosa evidente, o salir diciendo, como dijo en otro momento, que se va a aplicar una renta mínima para la población afectada durante el tiempo que sea necesario, que es cosa que han dicho dirigentes irresponsables públicos tan importantes como el vicepresidente del Banco Europeo, Luis de Guindos. Por tanto, el señor Iglesias acostumbra a no gestionar nada. En realidad, no ha hecho ningún tipo de gestión en ningún ámbito. La gestión suya ha sido absolutamente cero y, sin embargo, se dedica a torpedear la actividad de otras personas que, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado batiéndose el cobre en los lugares a los que tenía que ir, en los hospitales, en IFEMA, en la calle, en las residencias, haciendo ella incluso contagiada en primera persona y dando la cara en todo momento cuando lo tenía que dar, haciendo una gestión que, bajo mi punto de vista, siempre es mejorable, porque siempre se puede llegar al 100% de lo que uno intenta conseguir, pero ciertamente me parece que el nivel de acción de la Comunidad de Madrid y de la presidenta de la Comunidad de Madrid con relación al combate de la pandemia ha sido bastante elevado. No creo que en otras muchas comunidades puedan estar en un nivel más alto que la Comunidad de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es la más azotada, la zona cero de España, en donde más contagios se han producido, en donde más muertes se han producido, por desgracia, y en donde yo creo que mejor se ha coordinado lo que es el combate contra la enfermedad. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego.